Hola y bienvenidos al señor Gope y estamos aquí en un nuevo juego gratuito que nos va a regalar Hammer Mandel ¿vale? está por tiempo limitado con dos DLC ¿vale? lo que es el juego completo más dos DLCs por tiempo limitado lo tenía hasta el 17 ¿vale? de este mes es muy sencillo tenéis que darle clic a la oferta ¿vale? le dais a get the game una vez que le dais a get the game os reenviarán os pasarán a otra página web donde podéis darle clic a la oferta ¿vale? el correo electrónico otro lo mandará al correo electrónico lógicamente tenéis que loguear ¿vale? y os mandará aquí ¿vale? les dirá que ya esta es tu orden no sé qué bajas abajo del todo y aquí le puedes revelar ¿vale? las key esto es muy sencillo y abréis vuestro steam copiáis la key vais a steam le dais a añadir producto añadir producto a steam siguiente si aceptas pegas y ya me pone que ya tengo el producto adquirido vale perfecto cancelamos y ahora nos vamos a revelar el DLC copiamos vamos a steam añadir producto activamos siguiente acepta pegas aquí ahí tenemos el segundo DLC ahí tenemos el primer DLC finalizamos cancelo y vamos a por el segundo DLC seleccionamos copiamos como yo ya tengo el que quiera que copie esta key y se la ponga a él vale si quiere pues ahí tiene una key vamos a steam añadimos producto activamos siguiente acepto pegamos y ahí tenemos el segundo DLC pues listo vamos a buscar el juego recientes no todo el juego grid 2 aquí lo tenemos aquí aparecen a los DLC aquí lo veis hoy hoy añadido añadido hoy añadido hoy aquí tenéis el juego y nada dicho esto disfrutadlo es por hammer bundle lo hemos visto hace poquito gracias a will que también me lo comentó rápido y dicho esto espero que haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego